¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo soy Nani y el video de hoy es sobre uñas y ya les voy a enseñar a hacer el segundo estilo que es de cupcakes. Vamos a ver cómo se hace. Para los cupcakes vamos a necesitar colores pasteles como un azul clarito, un verdecito muy pastel para que queden mucho más tiernos. Lo que voy a hacer es que voy a tomar estos colores claros y voy a pintarme mis uñas solo hasta la mitad. Entonces vamos a ver cómo nos queda esta parte. Ahora que están secas voy a tomar un pincel delgadito. Estos esmaltes de pincel delgado también son demasiado sencillos de conseguir, que son los que se llaman como decoradores creo. Y voy a tomar este color que es como un cafecito muy clarito y haré unas rayitas sobre estos colores pasteles. Ahora que ya las tengo así voy a tomar un esmalte blanco y voy a pintar la parte de arriba que falta. Tratemos de tapar un poquito la parte de abajo que ya tenemos pintada y después les digo cómo hacemos el toque cremosito de nuestros cupcakes. Cuando ya le pusimos como el topping a nuestros cupcakes vamos a tomar un bobby pin y lo vamos a abrir para que la cabecita nos sirva de decorador. Lo que voy a hacer es tomar el esmalte blanco y con el bobby pin hacer circulitos mucho más perfectos para que la cremita parezca que está cayendo de manera deliciosa. Cuando ya está lista nuestra cremita vamos a tomar con un bobby pin también y la cabecita esmaltes de diferente color y le vamos a hacer como si fueran pequeños dulcecitos encima de nuestro topping, de nuestro cupcake. En diferente orden del color que ustedes quieran. Y por último le vamos a poner la cereza que es el toque final. Ya están deliciosos mis cupcakes, ahora les voy a poner transparente encima para que brillen y queden mucho más lindos. Quedaron deliciosos mis cupcakes para uñas cortitas. Esperamos que ustedes nos digan cuál les gustó más, si el diseño número 1 o el diseño número 2 y que nos manden todas las fotos de estos estilos tan lindos que les enseñé hoy. Nos las pueden poner en Facebook, en Twitter y también escribirnos muchos comentarios de aquí abajito de qué tipo de video más te gustaría ver. Y a ustedes las dejo con mi tip nosotras del día de hoy y es mi rutina cuando no estoy en esos días. Yo que es lo primero que hago cuando voy a la ducha, uso el jabón íntimo nosotras natural porque me hace sentir segura, fresca y porque también por salud es demasiado bueno utilizarlo. Después uso los protectores diarios nosotras multi estilo porque me sirven para todos mis tipos de panty y así voy a estar más limpia y fresca. Y después lo que hago es que en mi bolso siempre tengo los panitos húmedos íntimos porque me van a hacer sentir como salida de la ducha. Los uso, cambio mi protector y listo, perfecto. Esa es mi rutina fuera de esos días para que ustedes también la tengan en cuenta y la practiquen. Las dejo con un beso muy grande y recuerden que para nosotras, nosotras con Nani. ¡Chau!